El chaparrito que lo hace así La verdadera razón por la que me mudé a Monterrey es porque el fantasma no dejaba de aparecer en mi casa Dale like a este video y les paso mi whatsapp ¡Holi! Oigan, pues hoy vamos a contestar preguntas que ustedes me hicieron por Instagram Así que empecemos, va a haber unas anónimas que pusieron Karen, no digas quién soy y otras le vamos a poner quién las dijo Entonces, ¡comencemos! ¿Cuándo te vas a castar? El 29 de octubre Lo queríamos anunciar, bueno, lo vamos a anunciar en Instagram para que vayan a darle like a nuestro save the day ¿Ya has probado las tinoquesadillas? No ¿Cuántas personas se dan en tu boda? Por ahorita llevamos como 260, 270 o algo así Pero pues sabemos que mucha gente cancela o que te confirma hasta después Entonces todavía no tenemos como los invitados así, tal cual ¿A dónde te vas a mudar? Cuando ya me case, pues me voy a ir a Puerto Rico La verdad, me encanta, me encanta la isla, es la isla del encanto Yo le digo a mi novio que si yo no me estuviera casando con él Yo como quiera me hubiera ido a vivir ahí ¡Es hermosa! Pues sí, bien lindo todo Parte de Monterrey que más te guste Ok Next, no ¿De qué ni me gusta? Me gusta mucho El mall Es que en Piedras no hay mall Bueno y el cerro y su naturaleza y su Su historia, pero Amamos También Punto Valle Porque ahí puedes pasar Camilita Y le pongo un trajecito bien bonito así que Que se ve como una niña que la vistió su mamá ¿Cómo fue que conociste al amor de tu vida a Daniel El Travieso? Nos conocimos por redes sociales O sea, siempre he querido hacer un video con él explicando todo eso Pero cada vez se alarga más Y la verdad estamos en una larga distancia Pero Él me vio en una recopilación de ¡Dejen de reírse! Bueno Todos, porque tienes este Monterrey Karen, unos pedidos Y dijo, ¿eh? Unos perillos Él me Me mandó un mensajito de que Ay, me encantaban tus TikToks Porque había visto como una recopilación de mis TikToks Y yo le mando un mensajito Ok, gracias Bueno, no La verdad ahí ya es Es muy chistoso Me hizo reír Entonces Ese es el secreto para O sea, era una mujer Mujer Hazlo reír Ve a ver si ya puso la marrana Ok ¿A dónde? En la cocina ¿Qué estudias? Estrategia de innovación Nada que ver, yo no estoy Estrategia Ay, se me olvidó Estrategia Y transformación de negocios ¿Cuánto costó la boda? Pues la verdad O sea, no le voy a decir la cantidad exacta Pero sí les quiero decir Que si van a hacer una boda de Pues Una gran cantidad de invitados Más por el hecho que la tía Aquí en el norte Se usa que Todo el mundo es tu tía Entonces, pues entre más invitados Sí sale un poco más caro Así que si piensan casarse Piénsala bien Con todo ese dinero Podríamos comprar cualquier cosa en el mundo ¿Dónde te casarás? En Querétaro La verdad está muy bonito Me gustó Ahí porque Siempre que Iba a hacer mi cumpleaños Nos tocaba ir a Tornados de la Amistad Entonces me tocaba En mi cumpleaños Pasarlo en Querétaro Y me la pasaba súper bien Porque también estaba todo decorado Como Día de muertos Y como sé que va a venir Mucha gente de Puerto Rico Quería que tuvieran como una experiencia Aquí la por producción Sigue chismeando Sé que chismear Cuéntenla todos Entonces Entonces como va a venir mucha gente de Puerto Rico Quería que tuvieran una experiencia Muy tradicional De México Y Querétaro Siento que los representa muy bien Y como va a ser día de muertos Pues no O sea Brutal Entonces Ahí lo escogimos Si tuvieras tres deseos ¿Qué desearías? Una Parar el tiempo O sea Poder Es que se parece De que ¿Qué poder quieres? Pero quieres el poder Entonces lo desearía Otra La paz mundial Comer todo sin engordar ¿A qué tiktokers No invitarías A tu boda? Eso no me lo esperaba Pues es que no me llevo Con muchos tiktokers O sea Siento que una boda Es algo pues Más personal O sea Algo con las personas Que han estado ahí Para toda tu vida Yo con tiktokers Apenas estoy conociendo ¿Vas a invitar a Eugenio A tu boda? Pues sí Está invitado Bueno Se autoinvitó Ya me enteré De Daniel Ahora sí Ya sé por qué le dicen Daniel el travieso No sé Dónde voy a hacer la boda Pero Espero que sea un lugar Suficientemente grande Porque pues Si me invitas a mí Tengo que ir con todos mis hijos Y no me refiero nada más A los Normales Naturales Que ya de por sí Son un friego Yo iría con todos mis hijos A adopt tiktokers Así es que Piénsalo bien Si me vas a invitar Tengo que ir con toda la familia ¿No? O no me invites ¿No? Y ya pues hablaré mal de ti En redes sociales Y diré Oye Que poca abuela No me invitó Pero si me invitas Tengo que ir con toda la familia Y son un friego Nada más para que sepas Pero la verdad Como quieras Siempre iba a estar invitadísimo Es mi papá A adopt tiktok Entonces también Tiene que pagar la boda Así que No te salves de esto Eugenio Señor Eugenio Papá Eugenio Seguidor Es Psíquico Ya te pregunto Que por qué O para qué Te gustaría parar el tiempo ¿Qué? 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 Siento que para parar el tiempo Puedes hacer muchas cosas Digamos Yo pensé algo fácil Si te quieres copiar en un examen Paras el tiempo Vas rapidito Ves la respuesta del examen La Miss Y ya Si también vas tarde Paras el tiempo Y llegas a tiempo Sueño más grande Salir en una serie de Netflix O Amazon O Disney O lo que sea Pero más una serie ¿Te casas por embarazada? Oh my god Ya se notaría ¿No? O sea Yo sé que tengo pancita Pero Es pancita ¿Cómo? ¿Cómo es el meme? No Es panza normal No, vean No, no, no No No, no O sea De caso Por amor Y si no Pues también Las hubiera notado Descríbete En tres palabras Positiva Activa Y sentimental A ver Tengo mis uñas feitas Me las Me quiero quitar el jelly Pero bueno Está bien bonito Invitarías a tus seguidores Sí O sea También dependiendo Los que tengan mucha confianza En los que Porque si hay muchos Seguidores que ubico O las cosas que me han apoyado O las cosas que me han escrito Entonces sí diría como que Pues vente Pero sí Tal vez Podemos hacer una dinámica Para ver A quién invito ¿Les gustaría? Denle like a este video Si no, no Fubias Las arañas Y la verdad Una fobia Siempre he tenido Como que O sea Pues en un futuro Como que El no poder ser mamá Aunque yo sé Que también está La adopción Y que todo súper bien Pero no sé O no Eso no es una fobia Bueno Arañas Sí, Chucky Hola Soy Chucky ¿Quieres jugar? ¿Me pasas tu whatsapp Por privado? Dale Dale like a este video Y les paso mi whatsapp ¿Te mudaste a Monterrey Porque querías vivir sola Antes de casarte? Sí Bueno O sea Es que también Me tenía que mudar A Monterrey Hace dos años Pero por la pandemia No se pudo Porque tenía que estar En la universidad Pero me animé Porque si era como Oye Pues si ya Me voy a independizar De mis papás Quiero como que Probar Como Como está la cosa Para ver si no me arrepiento Bueno No sé qué Pero si quería saber Pues Qué onda Para ya prepararme bien ¿Quién será Cris? Desde chiquita Desde chiquita Yo era bien dramática Y actuaba O sea Me miraba ahí Creo que era la niña cringe De No mamá Soy un vampiro Y no salía la luz Y se ponía mucho bloqueador O que no te acudaba el agua Porque pensaba que se iba a convertir En sirenita Entonces así de De actora era Pero sí Espero un día Pude Explícanos los del fantasma Feliz Oye Es que La señora que nos Ayuda en la casa Pues siempre Siempre se trae a su hija Entonces Ella Ella anda por toda la casa Literal Es como Nuestra hermanita O sea Tiene que Trece años Y hemos estado con ella Todos los días Y ya A veces aparecen mis videos Y tocó que en esa ocasión Apareció en uno de mis videos Literal Yo no me había dado cuenta O sea Se lo juro Yo nunca me había dado cuenta Y alguien me dice Karen hay un fantasma Oye que se ve Que no sé qué Y yo O sea Yo la verdad Sí me asusté Y dije ¿Cómo que un fantasma? No entendía Porque eran muchos mensajes Hasta que ya veo Y yo Qué raro Y luego veo 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 Y yo Ah Es la niña O sea Estamos en esa Es muy difícil Grabaría todo O sea Historia Aprenderme a todo O O también O también Ver los dinosaurios O sea O sea Y me come Oli ¿Tienes tatuajes? Sí Pero está muy oculto ¿La quieren ver? ¿La quieren ver? Porque pues lo cancelan Y no hacen los reembolsos Entonces ahorita Nos estamos esperando Para ver ¿A dónde vamos? ¿Qué onda? Pero no Todavía Nos pueden recomendar En los comentarios Lugares muy bonitos Para ir de honeymoon ¿Tu nueva casa ¿Es en México? No Va a ser en Puerto Rico Ya tenemos Una casa muy bonita La verdad Me encanta Tiene mucha luz Entonces A mí me gusta Que todos los espacios Estén llenos de luz No sé Lo siento como más Feliz Más positivo Y Pues pensamos también Buscar una casa en México Pero ya en un futuro Porque pues también Vamos a venir Seguido a México ¿Cómo te sientes Con los preparativos De la moda? Sinceramente O sea Es algo muy Si Si alguien les dice Lo que todo conlleva El hacer una boda Sinceramente La piensas Como varias veces Si es un poco Estresante Pero también Por el hecho Que yo sigo estudiando Yo sigo como En el proceso De bueno Me voy a tener Que transferir Buscar universidad Que también Eso es un poco Estresante Pero también Cada proceso Es muy bonito El literal Cuando escogimos Nuestra iglesia Nos emocionamos mucho Cuando escogimos Las flores Es como que Wow Ya va a pasar También nuestra Wedding Fly Nos están ayudando Muchísimo Todo su equipo No lo podremos Hacer solos Y Nos emocionamos Con cualquier cosita Que se me hace Que cada vez Que escogemos Algo de la De la preparación O preparativos Es como que Wow Esto va a pasar ¿Cuántos años Duró tu noviaz? Dos años Y luego ya Nos comprometimos Que está bien Hay gente Hay gente que te dice Que estás muy joven Para casarte Sí Muchísimas personas Me dicen Karen Estás muy joven Disfruta Maldiversidad O cosas así Pero es que Siento que también Es cada quien O sea Que no se ríen Esto es algo serio O sea Siento que Cada quien Le llega A la persona indicada Cuando sea Y cada quien Se siente ya Preparado para casarnos Yo la verdad Pues mi situación Es un poco diferente Por ciertas cosas Entonces también Por eso Dije que ya Ya Este es el momento Y Sinceramente Lo amo Lo amo Lo amo Y Sí O sea No lo pensé dos veces Y nunca la he dudado Nunca He pensado Ay sí Es tu chiquita Jamás Y Y sí Y eso también El casarte joven No significa que Oye Ya no vas a poder Disfrutar la vida No Claro que no O sea Es el saber Cómo disfrutarla De buena forma Y todo Así que todo es súper bien ¿Qué? ¿Qué? Ay no yo sé Entonces yo veo Siempre su ticto Que está como Una 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 Catarina Catalin Un bug Un bug No te creas Catarina Y luego un gato O sea Esa combinación Qué rollo Es una serie Pero porque Ponen a un gato Y una catarina Juntos O sea Qué rollo Pero he visto Como muchos Tictoks De eso De enamorados O sea Yo siento Que hay ahí Tensión Afirman su relación Aquí esta noche A ver A ver Lo siento mucho Nadia Pero somos Superhéroes No estamos aquí Para contestar Preguntas tan personales Ay Miau A mi lady Le salen las garras Sí ¿Tú lo ves? No ¿A qué vienes a Monterrey? ¿Qué tacos has probado? Los orinocos Los famosos orinocos Ahí en Banchera Aquí en la Chimchimni Como Dintone La Dintone 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 Soy Dintone Dintone Dueño Dintone Dintone Heredero De la fortuna Dintone Dintone Marvel O Dizzy Marvel Eso Bueno Al menos Que me contrate Dizzy Para una campaña Dizzy Dice que pongas El último chat Con Daniel Uh Alfred Está en mi cel Bueno Aquí Les voy a poner Aquí Y esto ha sido todo por hoy Síguenme en mis redes sociales Denle like Prendan la Campanita de notificación Andale esa La que hace Tintintin Y suscríbanse a mi canal Si quieren que Siga respondiendo Preguntas de ustedes Pues Vayan a mi Instagram Y dejen sus preguntas Cuando pongan la cajita De preguntas Duh Duh